Buscando, buscando, escuchando, jalando la banda Ahí ya se empieza a disparar Ahora me la copiaron con 500 Que también, ok Este, si en realidad Es una canción copiada ¿Por qué no me la toman? Que me le pongan copyright ¿Sí me entiendes? Para que me la tomen Pues si se parece a algo, tiene que tener copyright Automáticamente, y me la toman Y ya la canción, pues la copié yo, entonces me la borran ¿Verdad? Yo hablé con Alfredo Me pasó el número a su hija, y si no le das caso a la gente Vendré a ver la llamada, me dio chance Para subirla a la red, no la he subido Dice, no le das caso a la gente, y dice, no, nunca Pero, pero No se aguitó Él me dio a entender que la gente puede ser lo que quiere Provocar a uno y hacer mitote y hacer La gente Una seguidora que me etiquetó en el comentario, pudimos notarlo En pocas palabras El comander le dijo al José Corres Que se quite el puñalismo, que se carga Y que se calle Siempre echando mentiras Cabrón No creo que el comander te haya tratado con el pétalo de una rosa Después de que le plagiaste su canción Ahí te lo está diciendo Juan La canción es igualita Sí, te comunicaste con él Pero ahí está el mensaje del comander Donde te dice Que no te habló así, cabrón Que tengas huevos Que te vuelvas hombrecito Porque a ti te encanta Abrir el hocico a lo pendejo Y decir pura pinche mentira Te la pasas De mentira en mentira ¿Cómo puedes Tener tanta cabeza Para tanta pinche mentira O sea, no mames cabrón Ahí está el mensaje de Alfredito ¿Cómo puedes Tener la buena